El juez atento, arranca a las competidoras, la partida es bastante pareja con la sección de la número uno, se ha quedado en la última colocación, salta rápidamente por dentro un Capture Grace a tomar la punta, ataca a Oglala, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece la igua de Hitchin Bryant, en el cuarto Proliferation, en el quinto está la número cinco, Marias Revenge, luego trata de movilizarse la igua Usurped, mientras que la número uno, Girly de Bosher, está en la última colocación. Un Capture Grace con Chantal Sutherland, está adelante Hitchin Bryant por fuera, con Junior Alvarado trata de presionarla, en el tercero aparece Oglala en 23-4, el primer cuarto de milla, en el cuarto está la igua Proliferation por dentro, en el quinto la igua Usurped, luego trata de movilizarse Marias Revenge, mientras que Girly de Bosher está algo lejos en la última colocación, se defiende el tres en la punta, Un Capture Grace sigue la presión de Hitchin Bryant por la parte externa, en el tercero intenta acercarse la número cuatro, Oglala, hace lo propio Proliferation, desde el fondo intenta movilizarse la número cinco, Marias Revenge, dejando en el penúltimo al dos, mientras que la igua Girly de Bosher está en la última colocación, 47-4, el parcial para la media milla, Un Capture Grace por dentro, por el centro Hitchin Bryant y se une la pelea, Oglala, Oglala por la parte externa, desplaza, se va a la punta, desde el cuarto mejora bastante, Proliferation, en el quinto está la igua Marias Revenge, que trata de buscar un pase, mientras que desde el fondo intenta acercarse la tornilla número dos, pasó Oglala a la punta, se lanza ahora Proliferation, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para, en la tercera de la tarde se defiende Oglala en el primer lugar, Proliferation está en el segundo y trata de buscarla, en el tercero aparece Marias Revenge, Oglala se defiende en el primer puesto, Proliferation contra la puntera, pero parece tarde, les gana Oglala en gran carrera, ganó Oglala con Eubi González, segundo Proliferation, tercero Marias Revenge, cuarto para Hitchin Bryant.